Bienvenidos chicos a este módulo número 5 En este módulo vamos a ver lo que es MySQL, el modelo de entidad de relación Un poco de modelo de entidad de relación y también la configuración del archivo POM ¿Si? para MySQL Bien, ¿Cuál es nuestro contenido? Bueno, MySQL, modelo de entidad de relación Vamos a ver que es la clave primaria y que es la clave foránea Vamos a ver que, vamos a definir el conector MySQL en el archivo POM Y las dependencias de Ibernaid, ¿Si? para trabajar en el siguiente módulo ¿Si? en el archivo POM Bien, ¿Qué es MySQL? Bueno, MySQL es una base de datos, más que todo Bien, y tiene una licencia pública ¿Si? es una, MySQL es una de las más populares y más usadas, digamos Y es de código abierto, ¿Si? open source ¿Si? es una de las más usadas Eh, vemos, eh, bueno, una base de datos, para los que no conocen ¿Qué es una base de datos? En una base de datos yo puedo guardar todos mis datos, digamos, de una aplicación ¿Si? por ejemplo tengo mis datos y los guardo en una base de datos ¿La base de datos qué es? La base de datos se define, bueno, como un esquema En ese esquema están definidos tablas Cada tabla es una fila o un registro ¿Si? una tabla puede estar compuesta por varios registros ¿Si? cada uno de estos registros es, por ejemplo Si yo quiero cargar datos de un empleado o de varios empleados Por ejemplo, mi tabla se va a llamar empleados ¿Si? cada registro va a representar, por ejemplo, si yo tengo un empleado que se llama Cristian Con todos sus datos, Cristian va a estar aquí, con todos sus datos Si tengo un empleado que se llama José José va a estar aquí, en el otro registro, con todos sus datos Entonces yo ya tengo almacenado los datos en cada uno de los registros de mi tabla empleados ¿Si? es para guardar los datos, digamos, de una aplicación En un soporte, digamos, de base de datos Bien, vamos a ver un poco del diagrama de entidad-relación ¿Si? un poco nada más Vamos a conocer los conceptos más que todo ¿Si? que es un diagrama de entidad-relación ¿Si? me permite representar entidades de mi sistema ¿Si? y sus relaciones ¿Si? que tiene ¿Qué son una entidad? ¿Si? pues dice que me permite representar entidades Las entidades son los objetos ¿Si? ¿Se acuerdan que ustedes trabajaban con clases? Bueno, cada clase, al instanciarse, es un objeto Bueno, una entidad se puede definir como un objeto ¿Bien? del mundo real Por ejemplo, un médico Esto sería mi entidad Toda esta es mi entidad, médicos ¿Si? Porque es un objeto En la vida real existen médicos ¿Existen especialidades? Si Porque un Existen especialidades porque un Puede ser dermatólogo ¿Qué más hay? Generalista ¿Si? Entonces, una entidad Es todo esto Fíjense como un cuadrado Fíjense como un rectángulo ¿Si? Es un objeto de la vida real Atributos ¿Se acuerdan como eran clases? Eran las características más importantes De un objeto, ¿no? Entonces, los atributos también definen características En este caso, yo tengo médicos ¿Por qué pongo médicos? ¿Y por qué pongo especialidades? Como estamos trabajando con bases de datos Y si tengo una Una tabla Donde van a estar guardados Varios médicos La tabla se tiene que llamar Médicos Estaría bueno que se llamen médicos En plural ¿Si? Médicos Y si tengo varias especialidades Obvio que La tabla se tiene que llamar especialidades ¿Si? Para mi criterio Yo siempre uso, digamos Los nombres de las tablas De la base de datos En mayúscula Y los nombres de los Atributos Atributos o campos También se llama En mayúscula también ¿Si? Porque después en Iberna Vamos a ver una relación entre clases Y tablas de la base de datos Como se relaciona ¿Si? Entonces Para mi Yo lo voy a poner todo en mayúscula ¿Si? Para que nos demos cuenta Ah, estoy usando un Atributo de donde? Ah, de la base de datos ¿Si? Porque está en mayúscula ¿Si? Si lo ven en minúscula Seguro que estoy usando Un atributo de De una clase Por eso yo voy a definir Mi criterio Todo en mayúscula ¿Si? Concentrate de modelar esto Bueno, tenemos una entidad Tenemos un atributo Y bueno Conjunto de relaciones ¿Si? Es, digamos Son las relaciones Que permiten Relaciones En cada una de la entidad Fíjense aquí Tenemos un breve ejemplo Tenemos una Este va a ser una tabla Este es el modelo de una tabla Va el nombre de la tabla A la parte derecha Va el nombre de los campos O atributos O características Del médico Yo necesito un ID Med Un ID médico Porque seguro Tengo muchos médicos Entonces necesito Un identificador Y bueno El apellido Y el nombre Del médico Especialidades Necesito Bueno Hay varias especialidades Entonces un ID Acuérdense Está bueno Siempre que hay un ID Para todo ¿Si? Y el nombre Bien Fíjense Ahora Acá hace una relación ¿Si? Eso lo vamos a ver Más adelante Pero veamos Ahí ¿Se acuerdan Como que vieron En diagrama de clases? Es parecido también Solamente que acá Se escribe de otra forma No se escribe Uno y Punto asterisco Uno punto uno Se escribe con palito Por ejemplo Podemos leer Que una especialidad Se lee siempre El primer palito Que está aquí Una especialidad ¿Si? Una especialidad Puede Estar O pertenecer O pertenecer A varios médicos Por ejemplo Hay varios médicos Que tienen una misma Especialidad Entonces Yo sé que Si acá digo Dermatólogo Puede haber un médico Que sea dermatólogo Puede haber otro médico Que también sea dermatólogo Y otro también ¿Si? Entonces Una especialidad Puede estar relacionada A uno Fíjense yo marco el palito O a muchos Que sería Este triangulito ¿Bien? Y queda así ¿Y cómo leo Desde aquí hasta aquí? Yo digo Un médico Leo el mismo palito Que hice Solo puede tener Una sola especialidad ¿Si? Si nuestro sistema Fue así Pk ¿Qué significa? Pk es Primer key ¿Si? Una clave primaria ¿Si? Eso ya vamos a ver Más adelante Y fk Es una foreign key ¿Si? Clave foránea ¿Quién tiene La relación del uno Aquí? ¿Y quién tiene La del mucho? Este tiene La relación del uno Especialidades Tienen relación del uno Y esta la del Muchos La clave Primaria Así se lee La clave primaria Del que tiene La relación del uno Que sería Id Espe Id Espe Iría a parar A la tabla Del muchos ¿Dónde? Creando Un campo más Fíjense Id Especialidades Por eso es una clave foránea La clave del uno Cuando va a parar A través del muchos Se dice que es una clave foránea ¿Si? Porque no pertenece A esta entidad Bien Como venimos repitiendo Bueno Tenemos varias relaciones Digamos Puede haber una relación Uno a uno Una relación Uno a muchos O muchos a muchos ¿Si? Cuando hay una relación Mucho a muchos Se rompe la tabla Y se crea una nueva tabla Con las Claves primarias De cada una de las Tablas Que tienen En esa relación Bien Por ejemplo Aquí podemos ver En el ejemplo Yo tengo Una especialidad Puede estar asociada A uno Varios médicos Y un médico Solamente puede tener Una sola especialidad Entonces ¿Quién tiene La relación del uno? Este ¿Si? La especialidad Entonces ¿Cuál es la clave primaria? PK dice Ah PK dice Ah Esta es la clave primaria Esta clave primaria Va a pasar A la A la tabla Del muchos En un campo Yo tengo que definir Un campo Para albergar O guardar Esa clave Que viene del uno ¿Si? Y acá Yo voy a poner PK Es especialidad ¿Si? Porque no siempre Va a haber Una sola clave foránea Puede haber Dos o más claves foráneas ¿Si? Bueno Estos son los tipos de relaciones Tienen que acuerdas Bien como las relaciones ¿Si? No es difícil esa parte Acá veamos La clave primaria La clave primaria Es un identificador Único De cada Registro ¿Si? Por ejemplo Si yo tengo una especialidad Yo sé que la Especialidad ID Es Va a ser mi clave primaria ¿Si? Por ejemplo El dermatólogo Puede tener Si vos es un dermatólogo Puede tener El identificador Uno Generalista Puede tener El identificador Dos ¿Si? Son identificadores Un médico seguro Puede ser El médico número uno El médico número dos El médico número tres Cuatro Y así para que no se repitan Un paciente también Puedo tener un ID de paciente Un turno también Voy a tener un ID de turno ¿Si? Porque va a haber varios turnos Entonces yo tengo que ver Que no se repitan No haya redundancia de eso Entonces por eso Le definimos una clave primaria Para cada una de las tablas Se pone PK A la parte izquierda Del campo O atributo Que definir Como clave primaria Entonces yo leo Vengo acá Especialidad de PK Ah listo Esta es la clave primaria Médicos PK Ah listo Esta es la clave primaria Paciente lo mismo Turnos también Fíjense Cada uno tiene clave primaria Y esa es la clave primaria Vamos a ver Vamos a ver Sería la clave foránea ¿Si? La clave foránea Como les decía Una vez que definen Las relaciones Por ejemplo Yo sé que una especialidad Puede estar en uno O varios médicos Y un médico Puede tener asociado Una sola especialidad Entonces ¿Quién tiene la clave? ¿Quién tiene la relación uno? Especialidad Entonces Esta se tiene que mudar A la A la tabla de médicos Creando un nuevo campo Y este va a ser Una foreign game ¿Si? Clave foránea ¿Si? Es que esta tabla Esta entidad Tiene A su vez Un campo Que es Que sirve Para hacer la relación Con la otra tabla La del uno Pasa a la del mucho Acuérdense Eso es fácil Aquí un paciente Un paciente Puede tener Puede sacar Uno o varios turnos Pero un turno Siempre pertenece Un solo paciente No es que pertenece a dos ¿Si? Entonces ¿Quién tiene la del uno? Esto Entonces Aquí no defino Ningún campo La clave del uno La clave primaria Del uno Pasa a la tabla De muchos Fíjense Donde está Número no ¿Qué dimérico no? ID paciente Dice Bien FK Con paciente Entonces Esta relación Este nombre De la clave foránea Está diciendo Ah bien Este campo Está haciendo la relación Con paciente Fíjense Que puse ID paciente Completo ¿Si? Y fíjense Cuando hacía Con especialidad Yo ponía ID es Y ID es Igual ¿Si? Los dos campos De la misma forma Bien Se puede escribir El mismo nombre Pero también Se puede escribir Un número distinto Por ejemplo Acá dice ID paciente Yo sé que está relacionado Con esto Pero acá lo pongo ID paciente Completo Pero estamos hablando De la misma cosa ¿Si? Estamos diciendo Que esto está relacionado Con esta clave primaria De paciente ¿Si? No hay problema En el nombre No si o si tiene No necesariamente Tiene que ser igual El nombre Del campo Para definir ¿Si? Fíjense Ahí tenemos Esto es tan igual Esto es tan distinto Y pasa prácticamente Lo mismo No hay problema Lo mismo con médico Yo sé que un médico Va a tener asociado Uno o varios Uno o muchos turnos Y un turno Pertenece generalmente A un solo médico ¿Si? Y si pues si hay un turno Para atender Digamos no lo van a atender Dos médicos Al mismo tiempo Entonces ¿Qué tiene la relación Del uno? El médico Entonces El médico La clave primaria Que sería La ID de médico Va a estar relacionada Con Un atributo De La entidad turno Por eso Puse ID médico Esta va a ser Una escala foránea Con Médicos Entonces Esta que está aquí Está relacionada Con ID médico Vieron que no son Son distintos Ahora cuando ustedes Vayan a implementar El código De esta estructura Acuérdense Si ustedes pusieron Que este es Un tipo numérico Por ejemplo Este ID es De tipo numérico De precisión De 4 Por ejemplo Cuando ustedes Hagan la referencia Con la clave foránea Este mismo campo Que hace la relación Tiene que ser De la misma precisión Tiene que ser Un entero Por ejemplo De 4 Si pusieron Que es entero De 5 Acá también Tiene que ser De 0 De 5 Tiene que haber Relación Coincidencia Con eso Si acá Si el ID Del paciente Le definieron Que una precisión No sé De Supongamos Que es De 6 Entonces Aquí cuando vayan A tabla turno Este campo Tiene que ser Del mismo tipo Tiene que ser Entero Y de precisión 6 ¿Se entiende eso? Bien Tiene que estar bien Porque si no Le va a saltar error Y va a estar clarito Digamos Que se están equivocando En eso Si La clave foranía Tiene que ser Del mismo tipo De la clave primaria La que está Haciendo referencia Bien Bien ¿Cómo hacemos esto? ¿Si? ¿Cómo vamos a trabajar Como SQL? Porque necesitamos También Ya sé Tenemos MySQL Tenemos Java Pero ahora ¿Cómo relacionamos De eso? ¿Si? Porque son dos Software completamente Distintos ¿Si? Uno es base de datos Y el otro es para Generar la aplicación Es desarrollar la aplicación Entonces Lo que vamos a hacer Nosotros Es Crear un proyecto Con Maiden Que ya los veníamos creando Por ejemplo En gestión de turnos Seguro tenemos Un archivo POM Bueno Acá no se nota Pero seguro Hay un archivo POM Acá lo tenemos Lo abrimos Y seguro Tiene esta estructura ¿Si? Donde está el group ID Es el nombre De todos los proyectos El Artifacts Es el nombre Del proyecto en sí Individual Y la versión ¿Bien? Y ¿Cómo van a hacer? Van a abrir el archivo Y ¿Cómo bajamos Las dependencias? ¿Cómo le digo a Maiden Al archivo POM Que me descargue El conector De MySQL ¿Si? Para conectar El entorno Eclipse Con MySQL Es un conector ¿Si? Entonces ustedes Se van a ir Y se van a buscar Maven MBN Repository ¿Si? Lo buscan en internet Y ahí van a encontrar Todos los repositorios Digamos Todas las dependencias De Que ustedes necesiten Por ejemplo Acá yo agregué Esta dependencia Desde Dependencias Dependencias Este es un tag De HTML XML Disculpen Es un tags Tag Una etiqueta Dependencias ¿Si? Dependencias Y ahí dentro Y ahí dentro Van a poner Dependencia Esta es la dependencia Desde aquí Hasta aquí Comienza y termina La dependencia Fíjense También tiene un Group ID Tiene un Artifact ID Y tiene una Versión ¿Si? Esta dependencia La van a sacar De Maven Repositorio ¿Si? O sea No se te lo tienen Que estudiar Eso Lo van Lo buscan en internet Lo copian Y lo pegan aquí Dentro de Dependencias ¿Si? Si es ¿Si? Si necesitan Otras dependencias Seguro van a ir Hacen Enter Y van a Agregar otra dependencia Con esta dependencia Ya sabemos Ya El Del proyecto Ya sabe Que tiene que Descargarse Ese Conector ¿Si? De MySQL Por ejemplo Aquí tenemos Uno más completo Acá tenemos Esto que ya venía Desde el principio Dependencias Dependencias ¿Si? Acá Tenemos Vamos a instalar De paso Ya que estamos Instalando también El conector De MySQL Vamos a instalar Los Las librerías De Ivernight ¿Si? Bueno pone Dependencias Buscan esta dependencia Si del Core De la Annotation Com Annotation Y bueno Acá tenemos El de MySQL Fíjense Cada uno Comienza Termina Comienza Termina Comienza Termina Comienza Termina Comienza Termina ¿Si? Van a instalar Todo Bueno acá también Instale el de Pogre ¿Si? Estoy haciendo Referencia Que También quisimos Dejar el Conector De Pogre Para los que Quieran Trabajar Con una Base De Datos Pogre ¿Si? Cualquiera De las dos Funciona Tal cual Lo mismo No hay Problema Con eso ¿Si? Pero en este Caso Para este Curso Vamos a Trabajar Con MySQL ¿Si? Y voy a instalar En todo esto Y entonces Ya vamos a Tener las Librerías Vamos a Tener instaladas Las Librerías De De Hibernate Y a la vez Las de MySQL ¿Si? Para trabajar Con conexión A las Bases De datos Bien Si no Quedan Preguntas Bueno Ahí tienen Los foros Y el grupo Para que puedan Consultar Esta parte No es Difícil Así que Práctiquen Más el modelo Entidad Relación Que eso Le va a Servir Más adelante Bien Nos estamos Viendo En el Próximo Video Y Espero Les haya Sido De Ayuda